Hola, estamos en Tomemos un café nuevamente, hoy saludando a Luis D.C. el seco de la Comisión de Convenciones en el marco de la feria es el comienzo de salud y hoy en el final con la Corte Comunidad de Quiria y el Frenado y vamos a desarrollar lo mejor de ese seco que retiene crecimiento estoy muy contenta porque hoy nos acompañó una feria recuerden que este mes vamos a mostrar historias muy chertes de nuestros afiliados que han decidido dar un paso más y que le han acusado a la formalidad como parte de el segundo servicio de crecimiento empresarial me acompaño aquí y voy a dejar que te presentes muchas gracias y lo que es claro que puede ser que soy la gerente de la empresa de la gente anterior a la industria hemos hecho un cambio una renovación de marca y pues estamos aquí en el certamen de belleza y salud para posicionar nuestra marca nueva claro que si es que están en un proceso de renovación de marca son de sus afiliados y quiero que nos cuenten un poco acerca de eso cómo ha sido ese cambio si ustedes recuerdan el lumen entonces cuéntanos cómo ha sido ese cambio y por qué deciden hacer cómo esa transformación la transformación es una debido a que empezamos a incursionar en el mercado internacional y en el crecimiento se ha venido mostrando durante todo este tiempo hemos visto la necesidad de posicionar en una marca diferente al momento internacional ya que para el mercado internacional es mucho más compasible más compasible y más compasible en el mercado online como hemos estado manejando y ahí es la idea de empezar a posicionar un mercado online a nivel nacional también donde toda nuestra línea ya hay exportación contra la media en Colombia como la que se ve en el exterior y pues empiezan a aceptar la estructuración y las autores son se ha venido completamente diferente y mucho más con la visión internacional estamos clases de frente a nuestra campaña como tu mejor grado y nos preocupa 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 bueno, el amor significa tener todo el acompañamiento tener el apoyo tener todo lo que encierra el crecimiento porque en un aliado es que el apoyo aporta al crecimiento de la empresa o de la persona como tal claro que sí ahí estamos nosotros como también el comercio que es un crecimiento de los ciudadanos que demandan de orgullo porque es que hemos hablado también desde el mes pasado su propósito de la televisión ahora vamos a tener a una afiliada que ha logrado exportar sus productos y quiero que nos cuentes esa historia porque yo digo que es importante es como un sueño lograr que tus productos serán en el exterior es un uso de la actualidad y quiero que sea es como un sueño bueno, la verdad que el proceso es muy bonito nosotros empezamos como siempre llegando a las ruedas a ofrecer el producto ofrecerlo ofrecerlo pero hubo un día que yo dije no, yo no voy a ofrecer el producto yo quiero identificar a mis clientes qué es lo que buscan de lo que yo tengo y cómo puedo organizar mis productos conforme a las necesidades del mercado entonces empecé mirando de no de aquí hacia allá sino de allá hacia acá y desde ese momento fue que logré identificar que gran parte de la empresa tenía un potencial bastante grande a nivel internacional y a desarrollar unas nuevas líneas con los mismos insumos nuevas líneas de producto como los clientes lo han estado pidiendo lo han estado pidiendo y de ahí es donde nace nuestro primer proceso de exportación hace dos años y medio Bueno, felicitaciones además por haber dado ese paso a abrirte al mundo y a sus tendencias y sobre todo que siempre lo decimos a nuestros empresarios desde el área de producción estudiar el mercado es muy importante que son los componentes de la empresa y con nosotros a nivel internacional y con nosotros no se puede decir que es como conocer nuestro mercado y esa primera fase o de creación de empresas o ya cuando hemos estado en una etapa más madura volver a reconocer el mercado y mirar qué está pasando en el mundo yo creo que ese es uno de nuestros enfoques y recuerden que nuestros estudios reflejan que un gran porcentaje de los empresarios no le apuesta a ese tema de estudios de mercado y hemos identificado que eso es una valencia agregante por eso nuestra área de estudios y investigaciones está presta para ustedes para todos nuestros afiliados para todos nuestros empresarios que quieran encontrar esa diferenciación de su mercado y quieran reconocer además su mercado yo les invito a que empiecen www.comrarmene.org.co y allí hay un link donde nos va a llevar al área de estudios y investigaciones y en los que ustedes pueden encontrar estudios de mercado de turismo de cafés especiales las tendencias de mercado y también pueden solicitar estudios particulares para sus empresas bueno Claudia aquí estamos tomándonos un café pero estamos en el marco de la feria hoy les cambiamos un poquito de set no estamos en una tienda de café pero yo quiero en lugar de té ah bueno pero también en lugar de té y por eso yo quiero que nos cuentes y en sí ¿qué es Greenlight? ¿qué es la nueva marca que ustedes están lanzando? Greenlight es todo lo verde todo lo que es bien lo que nos gusta lo que nos mantiene sano lo que nos ayuda a un crecimiento en nuestra salud a tener energía es toda una línea de infusiones y té 100% naturales sin preservantes sin conservantes sin aditivos es todo lo que nosotros venimos desarrollando y además con la infusión de los productos como y manejando los productos anteriores como lo que es la púrcuma el jengibre la hierba y las especies eso básicamente es Greenlight bueno y además ustedes están acostando a un mercado creciente que es todo el tema de verse y sentirse bien el bienestar y salud y además belleza y justamente hablando de belleza y salud ese crecimiento como está alineado a todo el tema naturista que la gente está buscando productos que no tengan conservantes que sean supremamente saludos de hecho nosotros lo que hemos desarrollado y lo que estamos viendo en el mercado es que todo es 100% natural pasamos y mira coger la fruta traer la fruta la hierba fresca que hace todo el proceso dentro de la empresa eso que nos da nos da una trazabilidad eso nos brinda una confianza de que podemos hablar con propiedad de nuestros clientes y le podemos decir el té que te estás tomando de piña de jamaica y cúrcuma realmente es el sabor de la piña es el sabor de la jamaica y de la cúrcuma lo que te da el color que te da esa infusión esa aromática es realmente la infusión el color que dan los productos como tal no tienen nada de colorante ni nada entonces basados en esto lo que esto nos ayuda es a que realmente las personas que lo consumen sientan mejor día se sientan bien y que esté haciendo un aporte benéfico a lo que se consume en el día no genera calorías que es algo muy importante porque lo que son las hierbas y las plantas medicinales que no tienen nada de calorías entonces esto también es un gran componente porque es una bebida adicional a lo que podemos consumir además que lo que hemos estado apostando es que como no tenemos cultura del té estamos apostándole a producir productos que sean a base de té pero con deliciosos sabores a frutas naturales porque nosotros si tenemos el color de la fruta entonces a eso le estamos apostando a que nosotros en Colombia consumamos té pero con sabores deliciosos naturales y a nivel internacional pues ellos si tienen la cultura del té así que ellos si consumen con mucho más agrado nuestras infusiones por lo que siempre les han mostrado una línea de infusiones y deliciosos pero con sabores artificiales ahora esta nueva tendencia de sabores naturales va a ir creciendo mucho más bueno ustedes se encuentran a Green Light acá en la feria en belleza y salud recuerden que hasta hoy hoy es el fin día de feria a las 4 de la tarde vamos a tener como invitada especial a Carolina Cruz ella va a estar recorriendo también los stands y todas las fotos con los oficinos que es muy bueno que ustedes tengan ahora y Green Light es uno de nuestros empresarios que nos hace sentir orgullosos de tener productos de exportación de altísima calidad dando una buena cara al departamento de Quibio y por su caso mostrando lo mejor de nuestro departamento yo quiero preguntarte también Claudia en este proceso de crecimiento ustedes llevan a un buen tiempo en el mercado que rol ha cumplido la Cámara de Comercio hoy porque eres afiliada por ejemplo a la Cámara de Comercio yo quiero antes de que me respondas recordarles así como viendo lo decía Lina en el like pasado el afiliado que es la persona que además de matriculado tiene que pagar una membresía anual para recibir una serie de productos o digamos paquetes que le ofrece la Cámara de Comercio adicionales en temas de proyectos en temas de asesorías personalizadas en temas de formación empresarial todo el tema aquí en el campo ojo digamos un paquete de gran que el mercado corta pero ese portafolio es adicional a esos empresarios que deciden afiliarse a la Cámara de Comercio pero sí quiero preguntarte cómo ha sido el servicio pues la verdad no dejo pagar la afiliación cada año me parece supremamente importante porque tenemos unas herramientas adicionales como lo del cliente incógnito me parece fabuloso entonces tenemos un punto de venta en Panac y hemos enviado al cliente incógnito a mirar cómo ha sido la atención y eso nos ayuda a mejorar y a estar pendiente de nuestros colaboradores en la empresa me parece fabuloso el tema de los proyectos hemos sido beneficiados de varios proyectos de Cámara de Comercio nos han apoyado bastante con algunas necesidades puntuales registros algunas cosas cuando sacan en su momento y también tuvimos un programa super bueno que nos ayudó a crear empezar a crear nuestra primera marca de hecho la primera la marca Greenlight empezó creándose ha tenido una transformación bastante grande pero empezó creándose por medio un proyecto de Cámara de Comercio donde nos enviaban un equipo de trabajo del tema publicitario donde nos ayudaron a empezar a desarrollar esa marca y hoy en día gracias a todo esto también tenemos nuestra página de ventas online donde venimos en todo Colombia ya está abierta a nivel internacional para toda América y podemos hacer despachos a nivel América todo América el continente americano todo el continente americano como hacer despachos y en Colombia la hemos estado posicionando donde la hemos estado trabajando y también eso nació y surgió la idea de proyectos que de pronto se iniciaron con la idea pero no se continuó porque pronto no hubo más recursos o algo pero por ahí seguimos las líneas nosotros hemos aprovechado cada punto bueno imagínense eso es que contar tener la posibilidad de tener páginas web una imagen de marca y demás pues permite a los empresarios entregar las herramientas sobre todo para los afiliados que han decidido dar ese paso de afiliarse a la Cora de Comercio de Armonía en Quintío para obtener digamos unos beneficios especiales yo quiero también que nos cuentes sobre la competitividad del departamento ¿cómo vienen viendo este crecimiento? empresarios muy jóvenes empresarios como tú que han decidido apostarle la formalidad y esa importancia justamente que también promovemos y este año lanzamos nuestra campaña de formalidad y es apostarle a ser empresarios formales y aportar el desarrollo del usuario yo pensaría yo pensaría que es supremamente importante veo una proyección bastante grande el Quindío como departamento es un departamento hermoso y tiene todo para ser triunfante sí lo tiene todo tiene unas tierras hermosas donde podemos sembrar cultivar tenemos el tema de turismo tenemos muchas áreas más que realmente si logramos explotar cada uno de manera ecológica de manera sana de manera bien de manera coherente logramos explotar cada una de las áreas del Quindío podríamos tener una potencia bastante fuerte en todas las áreas yo lo veo maravilloso bueno y hablando de formalidad es importancia porque las empresas hoy en día y uno todavía se pregunta por qué hay empresas informales y eso pues obviamente afecta a las economías locales y le estamos apostando a visibilizar proyectos exitosos desde la formalidad entonces cuéntanos también cuál es para ti ese mensaje a los que abusan la informalidad para que se formalice yo pienso yo pienso que todo nace de la pasión de la pasión por lo que haces por lo que emprendes si eres una persona apasionada si realmente crees que lo que estás haciendo es el futuro y ves una gran proyección no te de miedo no hay por qué tenerle miedo a ser formal no hay que tenerle miedo de hecho la formalidad aunque tiene muchas responsabilidades también tiene bastantes beneficios y te va a ayudar a crecer te va a ayudar a hacer impacto en la región y más que todo ayudar a bajar esos índices de tan altos de desempleo entonces cuando queremos aportar queremos que ustedes sean adoptivos yo pienso que es una muy buena manera de empezar sin miedo sin temor y apasionado por lo que se hace a día bueno me encanta esa frase que dices y es que la formalidad es un tema apasional y es real los empresarios que han decidido acostarle a la formalidad están comprometidos con nuestro departamento generan empleo formal generan competitividad pero además pueden ser visibles entre el mundo ante proveedores y ante digamos entidades financieras que los pueden ayudar a su crecimiento exponencial entonces me alegra mucho Claudia haberte tenido en nuestro Facebook Live que tomemos un café y quiero preguntarte entre café y té ¿cuál es el momento ideal para tomarse uno de los dos? bueno un té en la mañana y un café en el transcurso del día a cualquier hora yo pienso que un café es delicioso y ahorita que andamos con el mundo donde tenemos deliciosos cafés y con tantas medidas pienso que a cualquier hora del día bueno ya saben que ese es el momento el té recuerden que por la mañana me imagino que no tiene a ver con una explicación claro cuéntanos eso que es lo que yo quiero saber a ver si empezamos a tomar té por la mañana en la mañana es importante tomar té porque es la primera bebida más saludable que consumamos un vaso de agua y un delicioso té con hierbas y fresas naturales con frutas sería ideal porque eso nos va a ayudar a la digestión al metabolismo bueno esto fue tomando un café de medias y salud los esperamos hoy que nos va a ser reyes y nos va a conocer la magia es que les llegue a hacer que no me gustan el problema es bueno el problema lo que es que es Gracias por ver el video.